La gracia es una auténtica gozada poder estar en un entorno tan espectacular y tan cinematográfico como este. Sobre todo porque estoy convencido de que muchos de vosotros como yo hay muchos días que nos sentimos como el agente Izan Han en Misión Imposible. Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? A punto de caer al abismo y viviendo en condiciones de extrema incertidumbre. Es curioso porque esa incertidumbre lo que ha conseguido es que la línea que históricamente separaba a los emprendedores de las startups, de las pequeñas, medianas y grandes compañías se haya diluido completamente porque todos vivimos hoy en día en condiciones de extrema incertidumbre. Una incertidumbre que ha hecho posible que todos los que estáis aquí dentro, que todos los que están ahí fuera, todos somos villanos. Todos estamos continuamente peleando por lo mismo, por tiempo y por dinero. Y lo siento mucho, pero os guste o no, en esa batalla a todos nos toca luchar, a todos nos toca pelear. Hace unos años decían, cuidado con esos dos o tres chavales frikis totales en Silicon Valley que lo van a petar. Luego eran los chinos los que se nos iban a comer. Y un poquito más tarde lo que hemos podido comprobar es que cualquier persona en cualquier parte del mundo es capaz de cargarse cualquier modelo de negocio que lleve instaurado durante decenas de años. Y si no, casos y ejemplos no faltan. Supongo que recordaréis el caso de Jack Andraca, un chaval de 14 años que es capaz de revolucionar toda la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque en clase de física se le ocurre cómo hacer una varilla reactiva para detectar el cáncer de páncreas de manera temprana tan solo 400 veces más sensible que el método actual y 26.000 veces más barato que el método existente. Jack Andraca, 14 años. Seguro que alguno estará diciendo, ya está el típico gurú con el ejemplito sacado perfectamente elegido. Bueno, a mí me gusta poner ejemplos cercanos. No sé si conocéis a Ramón. Ramón Martínez fue uno de los padres de Internet en España. Rampa para los amigos. Miembro del famoso grupo de hackers de los apóstoles. Hace unos años pude trabajar y crear un par de compañías con Ramón. Y Ramón fue capaz de resolver un gran problema al que nos enfrentamos tecnológicamente los ingenieros. Y es desarrollar, crear un algoritmo, un programa informático que genere números aleatorios. Ramón lo resolvió en siete días encerrado en la casa de madera que tiene en el jardín de su casa de Alcoy. Y además fue capaz de llevarlo a un chip cuyo coste de fabricación era de 12 euros. 12 euros frente a un proyecto europeo que pretendía hacer lo mismo por 20 millones de euros. Así que yo no sé lo que pensáis vosotros, pero ya que vivimos en condiciones de extrema incertidumbre, ya que todos son villanos, a mí me gusta ganar. A mí me gusta estar del lado de Andraca y del lado de Ramón. Y es curioso porque a lo largo de los últimos 100 años nos han dicho que ganar es ser capaz de crear lo que llamamos la empresa lineal. Y lineal no precisamente recibe ese nombre por la estructura jerárquica que normalmente tiene, sino por ese crecimiento lento pero constante que normalmente tienen este tipo de empresas. Objetivo, por tanto, durar cuanto antes mejor. Y por eso creamos este tipo de organigramas y por eso implantamos dentro de este tipo de compañías un conservadurismo que hace que diga me arriesgo o mantengo el barco a flote. Disrupción contra mí mismo, pero ¿qué me estás contando? Conservadurismo. Pero si hay algo que hace que la empresa lineal pueda durar durante muchos años, no es ni más ni menos que el sistema autoinmune de este tipo de empresas. Es lo que yo llamo los empleados plaqueta. Los empleados plaqueta, que ya sabéis que están normalmente cerca de las zonas tóxicas, muchas veces se suelen agrupar cuando huelen a café. Y el empleado plaqueta tiene dos objetivos claves en la vida. La primera, luchar contra todo aquello o aquello que va contra el status quo de la empresa. Con uñas y dientes. Y segundo, mi beneficio, el del empleado plaqueta, por encima del ROI de la compañía. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Gracias a ese conservadurismo, a esa estructura piramidal y a esos empleados plaqueta, lo que hemos conseguido es que, por ejemplo, las 500 compañías que forman parte del índice Standard & Poor's tengan un tiempo de vida medio de 67 años. Hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso los villanos se están poniendo las pilas? ¿Acaso los empleados plaqueta ya no saben placar como antes? ¿Qué es lo que está pasando realmente para que pasemos de 67 a 15 años? Ya está. No había salido, ¿eh? El típico... Joder, estamos en un foro de transformación digital, ¿cómo no vamos a poner el ejemplo de Kodak? ¿No? El típico ejemplo de... Claro, es que, Daniel, lo que realmente está pasando es que las empresas analógicas están muertas. Es que hay que ser ahora... Ahora hay que ser digital. Y ya sabéis lo que nos dicen, ¿no? Primero de todo, digitaliza tus procesos. Después, digitaliza la relación con tus clientes. Un poquito más allá, crea nuevos servicios digitales. Y después, ya si eso, ajustas tu modelo de negocio. Ese es el mensaje que, no sé vosotros, pero yo llevo escuchando un tiempo, ¿no? Claro, si somos digitales, entonces triunfo seguro, ¿no? Esa es un poco la conclusión. Entonces, yo estoy convencido de que si os pregunto decirme el nombre de una única compañía, solo una, ¿eh? Que haya fracasado siendo una compañía 100% digital, una startup tecnológica. No se os ocurre ningún nombre. Porque son digitales y tecnológicas, ¿no? Y esto va de perras. Esto va de pasta. Esto va de invertir en innovación en I+.D., ¿no? ¿Sabéis cuál era la compañía que mayor presupuesto tenía en I+.D. en el año 2011 a nivel mundial? Ya. Pues a lo mejor... A lo mejor lo que pasa es lo que dice David S. Rose, uno de los principales business angels de la zona neoyorquina, que dice, cualquier compañía diseñada para triunfar en el siglo XX fracasará en el siglo XXI. También frase de gurú, ¿no? Frase de gurú peligrosa, que probablemente encontraréis en ese tipo de PowerPoints con música celestial, imágenes idílicas y frases del tipo, si quieres, puedes. Trabaja más que nadie y lo conseguirás. Transformate digitalmente y lo petarás. ¿Vale? Lo siento, pero me dan alergia a este tipo de PowerPoints. Sobre todo porque lo que yo realmente digo, y me voy a poner ahí en plan gurú también, es que cualquier compañía que no viva hoy en día en un clima de transformación constante, fracasará. Y no, no me he dejado la palabra digital, adrede. ¿Vale? Cualquier compañía que no viva en un clima de transformación constante, fracasará. ¿Y transformarse constantemente significa que tengo que estar cambiando día, tarde y noche? ¡No! Significa que tengo que cambiar al mismo tiempo y al mismo ritmo que cambien las necesidades de nuestros clientes. Y esa es la transformación constante. ¿Cómo narices aterrizamos esto? Yo soy ingeniero de formación, o sea, que no os preocupéis. A mí no me digáis, no, no, paso uno, paso dos, paso tres. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de conseguir. Nos voy a presentar la que, humildemente, en mi opinión, es la fórmula con la cual vamos a poder conseguir crear ese clima de transformación constante. Porque, desde luego, no lo podemos hacer con las herramientas y con los métodos y con los procesos que llevamos utilizando en los últimos 50 años para crear esa empresa lineal. Y es un back to the roots, es un volver a lo básico, es un volver a lo sencillo. Y no es ni más ni menos que, primero, todo lo que hagamos, hagámoslo para conseguir maximizar nuestros beneficios. Vaya chorrada que se acaba de... Maximizar nuestros beneficios, tan fácil de decir y tan complejo de llevar a la práctica. Todo lo que hagamos orientado a maximizar beneficios. Y a maximizar beneficios, ¿cómo? Catalizando la innovación. Pero la innovación de manera ágil. Y os voy a decir lo que para mí es innovar. Innovar es buscar cambios positivos significativos. Ya está, no nos liemos. Cambios positivos significativos, pero de manera ágil. Y todo esto, nos guste o no, en un entorno altamente reticente al cambio. Vamos a descomponer cada uno de estos elementos y a verlos con ejemplos. Y, sobre todo, para explicaros cómo podemos maximizar los beneficios de nuestras compañías, os voy a poner un ejemplo de una empresa súper digital, súper grande y, bueno, Varel Soriano, calle Laurel, Logroño, La Rioja. Una calle de apenas 100 metros donde compiten más de 50 establecimientos por tiempo y por dinero. Y hay un establecimiento que es este, que abrió sus puertas en el 72 y donde tú puedes entrar a beber lo que quieras, pero a comer solo esta tapa. ¿Vosotros creéis que los villanos que hay fuera no están haciendo no una sola tapa, sino 50 o 100 tapas diferentes? Sí. ¿Creéis que no hay establecimientos que hagan las típicas tapas modernas con nitrógeno líquido y bengalas de colores que brillan en la oscuridad? También. ¿Hay gente que copia la tapa del Soriano? También. ¿Sabéis lo que hace el Soriano cada mañana? Levanta la persiana, enciende la plancha y empieza a darle vueltas a los champiñones. Porque la primera gran clave para poder maximizar nuestros beneficios, foco, foco, foco. Y además hay que decirlo así tres veces, si no, no funciona. O sea, miraros al espejo cada mañana y deciros, foco, foco, foco. Y foco, 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 foco es ser capaz de alinear nuestra propuesta, aquello que lanzamos al mercado, con aquellas cosas en las que somos buenos y eso única y exclusivamente con lo que necesitan nuestros clientes. Y diréis, el Soriano nos ha transformado desde el 72. Ya, pero es que no le hace falta. Es que no le hace falta. Y aún así es un maestro del foco, foco, foco. Segunda gran clave, nos dicen, tenemos que catalizar la innovación. Catalizar la búsqueda de cambios positivos significativos. Porque si innovamos, si generamos cambios positivos significativos dentro de la organización, sin saberlo, sin darnos cuenta, estaremos transformando nuestra corporación. Y vamos ahí fuera y vemos a ver cómo sistemáticamente podemos innovar de manera ágil. Y nos dicen, pues hombre, Lean Startup, metodología Lean, Eric Rice, Steve Blank, Asma Uria, toda esta gente que define un conjunto de buenas prácticas que lo que nos ayudan es a validar en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible si una propuesta, si una idea, si un proyecto tiene posibilidades de éxito o no. aprendiendo a cobrar por el camino, etcétera, etcétera. Y nos dicen, no, y hay que usar el Business Model Canvas, hombre. Un departamento de innovación sin un Business Model Canvas en la pared no es nada. ¿Habéis hecho alguna vez un Canvas? La gente dice, es muy fácil hacer un Canvas. Yo digo, es muy fácil poner post-its, pero ponerlos con criterio. Yo empecé a aplicar esto, estas herramientas, Lean Startup y Business Model Canvas como herramientas y gadgets para fomentar la innovación ágil en el mismo momento en el que salieron, tanto en el entorno de startups como en el entorno de medianas y grandes compañías. Y me empecé a dar cuenta de que había unos agujeros negros enormes, como por ejemplo, ¿me ayuda Lean Startup y el Business Model Canvas a trabajar la diferenciación? ¿Me ayuda a generar propuestas innovadoras y diferentes? No. Porque la competencia no es un elemento que forme parte del modelo de negocio. Y entonces no aparece. ¿Me ayuda Lean Startup y el Business Model Canvas a generar planes de acción, estrategia, táctica, marketing, neuromarketing, de manera ágil? No. Tienes que convertir el Business Model Canvas en el plan de marketing estratégico de 250 páginas. Tenemos un problema. Y eso es lo que detectamos en aquel momento. Y fue después de dos años de trabajar con cientos de profesionales de todo el mundo, cuando conseguimos en diciembre de 2013 recopilar un conjunto de herramientas y un camino sistemático que nos ayudará a realizar esa innovación ágil. Y lo recopilamos en este libro, El plan del héroe. El plan del héroe es un camino. Un camino sistemático. Paso uno, paso dos, paso tres. Ágil, Lean, que aprovecha todas las herramientas y todas las buenas prácticas indicadas por Lean Startup y que tiene como objetivo ayudarnos a crear una propuesta ganadora, una propuesta enfocada, una propuesta diferente, una propuesta memorable. Es decir, es un camino que podemos aplicar en el seno de una pequeña, mediana, gran compañía o incluso para desarrollar nuestra marca personal de manera ágil y de manera eficiente. Pero no solo eso, sino también de manera gamificada. No había salido la palabra todavía. aplicando lo que se llama gamification o gamificación. La gamificación no es ni más ni menos que aplicar técnicas o elementos propios de los juegos a procesos serios y desarrollar un proceso de innovación, un modelo de negocio, un plan de acción es algo tremendamente serio. Pero la inclusión de la gamificación nos va a ayudar a, primero, a que cualquier persona tenga el conocimiento que tenga, pueda participar en ese proceso de innovación, lo cual es clave. Y, segundo, que lo podamos hacer utilizando un discurso que no es el que utilizamos en el día a día. ¿Cuáles son los dos elementos de gamificación integrados en el plan del héroe? El primero, una metáfora, que es el de la historia clásica de héroes y villanos. Ya sabéis, el héroe salva al inocente en peligro, del peligro que le acecha y que normalmente suele estar o que sea no do por un villano. Llevados o al mundo serio, ¿quién es el héroe? Nosotros, nuestro departamento, nuestra empresa. ¿Quién es el inocente el peligro? El cliente. ¿Cuál es el peligro al que se enfrenta? Son las necesidades que tenemos que satisfacer. ¿Y quién es el villano? Buah, villanos allá porrillo. Competencia directa, indirecta, nosotros mismos, el mercado, la situación, el propio cliente. ¿Vale? Y lo que vamos a conseguir con el plan del héroe es, utilizando esta metáfora y este tablero que veis en la pantalla, vamos a ser capaces de sistematizar lo que Jack Kodler en su día nombró como empresas retadoras. Empresas que a través de la batalla nos permiten aprender. Aprender para sacar un plan de acción enfocado, diferente y memorable. No voy a hablar hoy mucho más del plan del héroe porque me interesa mucho comentar aspectos relacionados con y cómo esto lo llevamos a un entorno altamente reticente al cambio. Cómo narices lo hacemos. No voy a teorizar, os voy a contar cuatro ejemplos cercanos a menos de 10 kilómetros a la redonda de gente que está consiguiendo esto precisamente utilizando este tipo de estrategias y este tipo de luchar con entornos reticentes al cambio. Fijaros, el primero, 3M, Alberto Terol, para que no veáis que son personas dentro de esas organizaciones. Alberto Terol hasta hace unos meses lideraba lo que yo llamo un grupo de comando de acción rápida. Ellos no lo llaman así. Ya ves tú con lo que mola. Compuesto por cuatro personas que mensualmente lo que hacen es entrar de lleno a trabajar con cada una de las áreas de negocio de 3M. Su objetivo es reenfocar la estrategia, reenfocar el modelo de negocio. Tenemos también el caso de elconfidencial.com. Una empresa 100% digital con un modelo de negocio digital y que aún así tiene en sus oficinas que es una oficina 100% diáfana en el centro un cubo de cristal en el que hay siete personas que son los integrantes del Confidencial Lab. En dependencia directa del CEO su función no es ni más ni menos que pensar nuevos modelos de negocio modelos de negocio disruptivos contra la propia actividad del confidencial es decir de generar innovación ágil y ojo en el centro para que todo el mundo lo sepa. Otro caso SACIR Diego Rocha SACIR una empresa de 25.000 empleados una empresa que yo no sé si habrá muchas en España con el nivel de I más D más I que tiene esta empresa que les ha llevado a hacer pues hasta la gran obra ¿no? el canal de Panamá segunda versión 2.0 la gran obra la obra más grande de toda la humanidad y aún así están convencidos de que no es suficiente de que tienen que hacer innovación ágil y para eso están empezando a crear una estructura que llaman E-Labs que son pequeños grupos de trabajo de 6-7 personas que puntualmente se reúnen para desarrollar ideas innovadoras cambios positivos significativos pero con un alto impacto en el negocio y tenemos casos y estos ya me voy un poquito más lejos pero es que los tengo que contar como el de Cisco estrategia Black Team por favor si alguno lo aplicáis llamarme y contármelo Black Team es crear un grupo del que solo tiene conocimiento el CEO o el CEO que está fuera de las instalaciones de la empresa y que tiene poquito dinero gente muy involucrada y un solo objetivo tienes que generar el modelo de negocio que nos hunda mola eh Black Team y estaréis pensando vale guay mister vecino pero como hacemos esto con los empleados plaqueta pues evidentemente esta no es una misión para los empleados plaqueta es una misión para lo que yo llamo el intraemprendedor bizarro y bizarro en el más puro y amplio sentido de la palabra tanto en su definición anglosajona que significa raro es muy raro encontrar este tipo de perfiles dentro de una gran organización pero bizarro también en el significado de la palabra en español en castellano que no es raro que es valiente bizarro significa valiente y no me diréis que otra cosa no pero valiente con un par de narices para jugarse su carrera enfrentarse a los empleados plaqueta y ponerse un gran reto que es el de innovar cuando nadie quiere hacerlo segundo el intraemprendedor bizarro es una persona lucida y esforzada y esto significa que sabe desde el momento cero que la va a cagar que va a fallar pero lo tiene que asumir desde ese momento y aprender lo más rápido posible lo más barato posible tanto de la batalla como del fallo y tercero el intraemprendedor bizarro además es generoso y espléndido porque tiene que ser capaz de poner toda la carne en el asador para validar en el menor tiempo posible una idea innovadora un proyecto innovador y cuando está validado dejarlo para que otros sigan su camino porque el intraemprendedor bizarro no tiene las competencias necesarias para que un modelo de innovación perdón para que una propuesta innovadora validada se convierta en algo grande en algo escalable ese es trabajo para otro perfil así que ya sabéis queridos fighters mi consejo es que si de verdad queréis transformar vuestra compañía olvidaros de lo digital lo digital lo digital es lo menos importante nos puede ayudar sí pero lo que realmente nos va a ayudar es implantar un proceso de innovación ágil como catalizador y como motor de esa transformación totalmente foco 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 en maximizar nuestros beneficios capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y eso sí sabiendo que ahí afuera hay empleados plaqueta y que ahora ya sí conocéis estrategias con las cuales enfrentaros a ellos por mí que no sea tenéis toda mi ayuda todo mi apoyo y os invito a que en theheroplan.com barra td de transformación digital entréis y ahí vais a encontrar pues todos estos recursos esta presentación por si la queréis descargar un previo del libro totalmente gratuito de 70 páginas un manual rápido para esa batalla que a partir de mañana espero que empecéis a a poner en práctica y sobre todo para los cíos si hay alguno una guía ilustrada con todos los procesos herramientas y fases que podemos seguir para convertir una empresa lineal en toda una organización exponencial no os deseo suerte porque no me gusta pero sí que os deseo ante todo y sobre todo mucho fighting muchísimas gracias gracias